Hace mucho tiempo que quiero decirte algo y no puedo Se me pone la piel de gallina cada vez que te veo Ya busqué en internet pa' ver si es normal Sentirse tan bien y a la vez tan mal Quererte besar sin poder besarte Tocar sin poder tocarte No tengo fotos contigo, pero en la pared ya tengo un espacio No hemos salido ni un día y ya quiero celebrar aniversario Quiero que esta noche vengas de visita De fondo poner tu playlist pa' ahorita Quiero hacerlo contigo, yo no quiero tenerte despacio Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Yo sé que piensas en mí Viajando sin poder Viajando sin maleta Viajando sin maleta No tengo fotos contigo, pero en la pared ya tengo un espacio Ya tengo el espacio No hemos salido ni un día y ya quiero celebrar aniversario Quiero que esta noche vengas de visita De fondo poner tu playlist pa' ahorita Quiero hacerlo contigo, yo no quiero tenerte despacio Yo no quiero, yo no quiero Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Tengo ganas ya de ser contigo Tengo ganas ya de ser contigo Lo que hicimos ya en mi cabeza No son los primeros, pero sí que hacía lo mío Los últimos labios que besas No tengo fotos contigo, pero en la pared ya tengo un espacio No hemos salido ni un día y ya quiero celebrar aniversario Quiero que esta noche vengas de visita De fondo poner tu playlist pa' ahorita Quiero hacerlo contigo, yo no quiero tener que ir despacio Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 La cita y yo ching lámpara te newy Desastro vilemex Baby soltándote y bellaqueándome Oh eh 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 Levante la mano si beben y fuman, si las bellaqueras suben como espuma Si los sentimientos gasten la laguna, pero, pero, pero Y no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto en la pared, yo soy un caso que quiere solver Pero no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto pa' bella que es pegadito en la pared ¿Por qué no me la facilita? Mami, yo soy un bellaco como Anita Dice que sexo no necesita, yo te quito el piquete de señorita Los filis rotando dentro de la disco, mucho maleanteo como en Jalisco Tú le das trabajo y todo el mundo gritándote el distro, el distro Ando con mi hermanita bien encendida, todos los panas quieren darle una partida Y hace booty rebotando y Andalucía, si te comes no te habla al otro día Y no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto en la pared, yo soy un caso que quiere solver Mami, yo me quiero envolver, si te pones fresca te voy a meter Un perreíto pa' bella que es pegadito a la pared Sexo y alcohol, lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar, si te hago el amor, si te hago el amor Sexo y alcohol, lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar, si te hago el amor, si te hago el amor Y no te vayas a envolver, si te pones fresca te voy a meter Un perreíto en la pared, yo soy un caso que quiere solver Pero no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto pa' bella que es pegadito a la pared Bote, yo soy un fomenteo, bote, bueno, pa' sul debo Porque siempre que te veo, tú me quieres pedir Y yo quiero paliarte Bote, yo soy un fomenteo, bote, bueno, pa' sul debo Porque siempre que te veo, tú me quieres pedir Y yo quiero paliarte Te vi soltándote y ven a quedándome Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés Que yo partí con un vuelo Y a Yonaguni le llego Aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás Que yo partí con un vuelo Y a Yonaguni le llego, ey No me busquen en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa, ey Si tú me pruebas de casa, ey Ese cabrón ni te abraza Y yo loco por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier outfit la parte Mami, tú eres aparte Chari tiene un culo bien grande Eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Y a mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi story Y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, ey En la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás Que yo partí con un vuelo Yeah, yo no hago ni la llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta De banco, un millón de pesos Toda la noche arrodillado A Dios le rezo Porque antes que se acabe el año Tú me deves un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un Benchy Gucci G Benchy Un Poodle, un Frenchie El Pato, los Munchies Te canto un mariachi Me convierto en Hitachi Yeah, 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 yeah No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Y síguelo ¡Fuck! ¡Síguelo! Beb, ba, ir agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla En la discoteca Beb, ba, ir agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla En la discoteca Desacatado Empatiado Sube la mano y la botella pa'rriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vengo a mandarla hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol, un gol Premio la boca y el alcohol Emprendelo Esto se salió de control Y síguelo Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas En la discoteca Desacatado Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas En la discoteca Empatiado F***, 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 f*** No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Síguelo Me baila guapa a la seca Todo el mundo en partillas, en la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas, en la discoteca Desacatado Empatiado No me importa el mundo en partillas, en la discoteca No me importa el mundo en partillas, en la discoteca Fuck, fuck Roo Dímelo Chino The Mons Winning Victor Cárdenas White Star Shadow Towers La 1-167 La 1-167 Quise Mi piel llenarla de tatuajes Pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos Pero no puedo guardarte Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar Al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses Va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras Vete si te quieres ir No era lo que quería Huele más saber que mis acciones Fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar Al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses Lo que duró varios meses Va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras Vete si te quieres ir No era lo que quería Huele más saber que mis acciones Fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Y ahora me toca aceptarlo Tú sabes quién I'll be on the drums I'll be on the drums Listen Mami, tú solo escribe Y pon tu chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En Medallo tú vives Y pon tu chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribe Y pon tu chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Y no fumamos algo allá en el mirador Yo te recojo en la igua Pa' darte rico no puedo en aventador La noche va subiendo sin elevador Pa' darte en cuatro no te quites la tiól Cuando un boricua dice ocho, qué rico Y hacerle charque el pantalón Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, llama a tus amigas Trazamos pasos pa'l perreo Ese culo desde lejos yo lo veo Desde que entré se te guste, baby, lo leo Tus fotos dice que no son igual, no lo creo Ay, mami, dale, solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Ay, mami, dale, solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Mami, tú no me olvidas nunca Mientras que en la tierra haya vida Juremente en la escondida Y ese culito que yo te lo bendiga Oh, oh, oh Tú y yo no nos dejamos ver Como si fuéramos en la cabecilla del cuartel Yo te puse la esposa sin llevarte al cuartel Yo sé que no estamos vivos, pero voy a café De perra medallo Ponte el chimbito y le caigo Capiamo un feeling en el barrio Y todo lo que sea necesario Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Ay, que tú vives Mami, tú solo escribes Ay, que tú vives Ay, que tú vives Mami, tú solo Oh, we on the drum Oh, we on the drum Oh, oh, oh Bien, we on the drum Bendecido Bendito Holla Distinqueles Díaz Tavares Jara Desde, desde el barrio En el que hoquea Te puse la red medallo, pues Mami, te puse la red medallo, pues Ahora está sola y me busca pa' darle bellaqueo No tengas miedo Lento la perro Amor no fue vos Mami, tú no te vas a quedar ese tiempo No te veo Ahora está sola y me busca pa' darle bellaqueo Lento la perro No tengas miedo Amor no fue vos Ahora toma decisiones No necesitas cabrones que le hagan ilusiones Toma pa' que te enamores Yo te voy a darte como se supone Ahora toma decisiones No necesitas cabrones que le hagan ilusiones Toma pa' que te enamores Te voy a darte un mundo de colores Como se supone yo te parto Mami, ya estoy harto Voy a meterme pa' tu casa de un asalto Y lo hacemos en el cuarto Uno, dos, tres y a la cuatro Ponte en acción Con una gila y a tranza Ponte cómoda que hoy nos bajamos de mudanza Y los pasajos son pa' Francia Tú sabes que me gusta casi toda tu fragancia Mami, tú dime si esta noche quieres estar conmigo Juntito, bebé Y nos vamos a beber por ahí algo maldito Qué rica tú te ves Mami, tú dime si esta noche quieres estar conmigo Juntito, bebé Y nos vamos a beber por ahí algo maldito Qué rica tú te ves Mami, cómo te vas Que de hace tiempo no te veo Ahora está sola y me busca pa' darle bellaqueo Esto la perreo No tengas miedo Vámonos luego Mami, cómo te vas Que de hace tiempo no te veo Ahora está sola y me busca pa' darle bellaqueo Esto la perreo No tengas miedo Amor no fuego Mata la liga y ese corte me gusta Dile a tu tajita que no me asusta O me pongo mala junta antes que lo introduzca Todo lo que yo a ti te hago Mami, yo no soy un mago Pero puedo darte mucho shabo Tra, tra, tra Me acuerdo cuando te di Nunca más te vi Y ahora parecí Tra, tra, tra Ando con el pizcayo Y a su gil en la metralla Cremio J Más que suena Que le sepa Ey, ey Estamos matando Dámelo Vizcayo Esta la music Ya saben Ey, 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 ey Mata la liga y ese corte me gusta Dile a tu tajita que no me asusta 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 Dile a tu tajita que no me asusta